Señoras y señores, muy buenos días. Aquí en el Salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional damos apertura a esta audiencia pública sobre administración de bienes incautados y comisados. Convocan las comisiones de legislación, codificación, justicia y trabajo, la de prevención, lucha contra el narcotráfico y delitos conexos de la Cámara de Senadores. Saludamos a los integrantes de la mesa principal, senador Fernando Silva Facetti, diputado nacional Eber Ovelar y el ministro de la CEPRELAD, Oscar Boindanvich. Saludamos también a los señores senadores presentes, Adolfo Ferreiro, senador Arnoldo Vins, a representante de la Corte Suprema de Justicia, doctor Pedro Mayor Martínez, a los señores fiscales adjuntos, doctores Federico Espinosa, Marcos Alcaraz, representante de Senad de la Policía Nacional e invitados especiales. Esta audiencia pública se transmite a partir de este momento en directo a través de la página web de la Cámara de Senadores, www.senado.gov.py. Les invitamos a compartir con nosotros el debate sobre este importante proyecto de ley. A continuación, las palabras del senador Fernando Silva Facetti. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Un verdadero placer contar con su distinguida presencia en esta mañana. Quería hacer una breve introducción de esta importante ley que ya lleva realmente varios años de trabajo e ir puliendo. Y al principio de este periodo legislativo, estuvimos trabajando desde las diferentes comisiones, tanto diputados y senadores de lucha contra el narcotráfico, en un proyecto de ley, ustedes se acordarán, el proyecto de ley de extinción de dominio, que tenía como espíritu la reorientación de los objetivos de la política y de la lucha contra el narcotráfico, atacando principalmente el sector económico, que es el financiamiento de este mal que aqueja a la sociedad. A través de la identificación, localización, incautación y decomiso de los activos de origen ilícito. Dentro del debate que tuvimos, tuvimos, está acá también presente el senador Adolfo Ferreiro, tuvimos discrepancias sobre el alcance de la constitucionalidad de uno de los artículos que se asimilaba mucho a la confiscación de bienes que ustedes saben que está estrictamente prohibido en nuestro órgano constitucional, motivo por el cual decidimos retirar el proyecto. Retirar para perfeccionar algo que sí se ajuste totalmente al proyecto, a la intención de nosotros los legisladores. Contamos en todo momento con la ayuda, porque Paraguay es signatario también del proyecto Vidal, que es bienes incautados y decomisados para América Latina de la OEA. Fuimos, visitamos instituciones, como por ejemplo en Honduras, donde fue realmente exitoso la aplicación de proyectos similares, porque literalmente salvaron al país de caer en lo que sería un estado fallido. Cuando los delincuentes superan a las fuerzas del orden y eso permitió dar un giro en un país como Honduras y ha sido sumamente útil en países como Colombia, Ecuador, Guatemala. Dentro del debate que tuvimos con la organización de la OEA, se trabajó en dos proyectos por separado, el régimen del comiso especial, Cámara de Diputados actualmente, y esta ley que es sumamente importante, que es la ley de administración de bienes incautados y comisados. ¿Cómo manejamos los bienes que se le sacan a los malos? Literalmente. Ahora, existe, es necesario, es sumamente necesario, existen experiencias previas en nuestra legislación nacional, sí existen experiencias de administración de bienes, porque tenemos figuras en el Poder Judicial, como la sindicatura de quiebras, que cuando quiebra una empresa, lo que hace justamente es mantener el valor de los activos hasta tanto se pueda satisfacer a los acreedores en el porcentaje igual. En la superintendencia de banco, Banco Central del Paraguay, carta orgánica del Banco Central del Paraguay, está establecida la figura de la intervención. Cuando el banco interviene, una institución financiera con problemas económicos, entonces lo que se hace es rescatar los activos para poder transferirlo a otra empresa, en caso que se pueda, y liquidarlo en caso que no se pueda, pero siempre se busca mantener el valor de los activos para beneficio de los acreedores o el nuevo comprador. Toda esta experiencia, esta rica experiencia, porque sí que tuvimos muchas experiencias con quiebras y muchas experiencias con intervenciones en este país, bueno, queremos transmitirla a través de esta ley que cuenta con nueve capítulos y sesenta artículos en la creación de una secretaría especializada en la conservación y administración de bienes incautados, decomisados y abandonados. Así que con esta breve introducción, señor director, entonces quiero pasar la palabra al señor. Muchas gracias, señor senador Fernando Silva Facetti. A continuación, la presentación del proyecto a cargo de uno de los proyectistas, diputado Eber Ovelar. Buenos días para todos. Antes que nada quiero presentar mis disculpas por el retraso a esta convocatoria porque estuvimos con los representantes de CEPELAD en una reunión que se inició hace algunas horas en la Cámara de Comercio Paraguayamericana donde hemos discutido un proyecto que va muy de la mano con este proyecto que es el proyecto relacionado a sociedades anónimas a iniciativa de la Embajada Americana. Entonces acudimos a esa reunión y lastimosamente las preguntas del auditorio nos consumieron más del tiempo que habíamos previsto. Acá nos acompañan justamente el representante de la Embajada Americana. Gracias, Clay, por tu presencia y en tu nombre también a los demás integrantes de la delegación de la Embajada Americana que nos han dado su apoyo en este proyecto. Bien, para hacer una pequeña introducción a lo que se pretende con el proyecto de creación de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados resulta conveniente hacer una evaluación retrospectiva de cuál es la situación del Paraguay en cuanto al régimen del comiso tradicionalmente conocido como tal. Sabemos que ya desde el Código Penal de 1910 el Código de Todocio González y sus modificaciones del año 1915 ya teníamos la figura del comiso tradicional que básicamente es aquel bien que ha sido fruto o producto de la comisión de un hecho punible. Lógicamente, como es un producto que tiene su origen en una actividad ilícita es objeto de afectación por parte del Estado. De la misma forma, aquellos instrumentos empleados para la comisión de tales hechos punibles esa es la definición que ya desde el Código Todociano seguimos arrastrando hasta hoy. En nuestro Código Penal actual la Ley 1160 barra 97 lo establece en su artículo 86 el comiso tradicional y tenemos una figura bastante novedosa en el comiso especial o la privación de beneficios y ganancias en el artículo 96 que no es muy utilizado hasta hoy día pero de eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Lo cierto es que la figura del comiso como el producto del hecho punible o la afectación de los bienes que son producto de la comisión de un hecho punible lo tenemos bastante trabajado lo tenemos bastante diagramado en nuestra legislación pero lastimosamente tenemos una realidad bien clara hoy día ni en el Código de Teodosio ni en el Código Penal actual hemos aplicado hasta hoy adecuadamente la figura del comiso tradicional incluso ni siquiera todavía estamos pasando a la privación de beneficios ni de ganancias porque en esos casos hay cero causa. ¿Cuáles eran nuestros problemas? Teníamos un problema porque los fiscales decían no tengo legitimación activa para llevar adelante el remate de esos bienes los jueces le decían yo no tengo protocolo para designar un martillero quién va a pagar finalmente los gastos de la publicación y cosas por el estilo. Lo cierto es que con un pimponeo de yo no soy, vos no sos finalmente los jueces y los fiscales hasta hoy tienen varios casos que todavía se están discutiendo a distancia de la Corte Suprema de Justicia inclusive para llevar adelante ciertos comisos y ni hablar, ni hablar de ciertas controversias que se tienen con algunos bienes vinculados a hechos punibles de narcotráfico en donde ni Ministerio Público ni Poder Judicial se ponen de acuerdo si la afectación tiene que ser declarada o no. Hablamos de casos de comiso tradicional ni siquiera estamos hablando, repito, del artículo 96 que genera cierta polémica lo importante es lo siguiente más allá de la discusión del comiso o de los efectos post-sentencia con relación al objeto vinculado a la comisión de un hecho punible ¿qué hacemos hoy? ¿cuál es la realidad que tenemos hoy en el Paraguay? Nuestra realidad es bastante clara los depósitos de la Fiscalía de la Senada, de la Policía Nacional se llenan de vehículos que se están pudriendo literalmente esa es nuestra realidad no vamos a hablar de las aeronaves que son también incautadas en procedimientos fiscales y de la Senada que también son objeto de nuevos hechos punibles se convierte inclusive en caso de cultivo el objeto que ha sido incautado porque finalmente cuando se procede a lo que coloquialmente llamamos carneada de esos vehículos se da pie a un nuevo hecho punible que es el quebrantamiento del depósito que puede ser el hurto agravado inclusive en su modalidad de un tipo agravado muchísimas situaciones hoy tenemos en nuestro plano real fáctico ¿qué hacemos con esos bienes? no podemos hacer absolutamente nada porque lo único que tenemos es una facultad pero bastante hasta si se quiere destigial en el código procesal penal que nos permite en ciertos y determinados casos entregar algunos vehículos bajo el cargo de depositario judicial y con eso de alguna u otra forma se le da cierta utilidad a esos vehículos pero repito es una circunstancia absolutamente destigial de nuestro código ni por casualidad se constituye en una regla general o en una regulación de buenas prácticas para darle un destino o un bien vinculado a la Comisión de Hechos Punibles se siguen pudriendo los vehículos en los patios de la Senada y el Ministerio Público eso es lo que sigue ocurriendo y se siguen carneando sí la misma cosa ocurre ¿cuál es el objeto del proyecto de ley de creación de Senavico? como su nombre lo dice es una Secretaría Nacional Secretaría Nacional de Administración quiero hacer el énfasis en esto de Administración de bienes incautados y comisados ergo de bienes vinculados a un hecho punible que han sido incautados y también aquellos bienes que han sido objeto de sentencia definitiva de comiso es decir Senavico ha sido creada para administrar esos bienes desde el punto cero del procedimiento fiscal el fiscal con la Senad realizando un registro con orden de allanamiento en una estancia y en esa estancia encontramos ganado vacuno encontramos normalmente vehículos de alta gama que una vez que realiza el procedimiento fiscal policial en esa tarde en esa noche al día siguiente desaparece literalmente de toda esa propiedad tenemos casos y casos y casos y acá está el doctor Marco Alcaraz con quien hemos analizado distintas casuísticas lo cierto es que en regla general eso siempre ocurre por regla general siempre ocurre digo bien ¿qué es lo que va a hacer ahora Senavico? Senavico va a ser un actor que va a acompañar al fiscal a la Senad o a la Policía Nacional en su departamento antinarcóticos en cada procedimiento de tal modo a que constatada la comisión del hecho punible de narcotráfico por ejemplo por regla general inmediatamente el funcionario de Senavico ya queda como administrador judicial de esos bienes para garantizar que el día de mañana cuando se tenga que dictar la sentencia definitiva sea de condena o sea eventualmente también una absolución ¿por qué no? ese bien se encuentre en condiciones óptimas para que sea devuelto a su propietario o eventualmente se pueda aplicar un comiso en condiciones también óptimas eso es lo que se pretende con la figura de la administración por eso se llama Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados es decir presentencia y Secretaría de Administración de Bienes Incautados y Comisados post sentencia esa es la figura básicamente de la Senavico la Secretaría Nacional en su función más importante se va a encargar de administrar esos bienes esa es la función más delicada que va a tener hoy Senavico en la ley obviamente se faculta a Senavico a realizar inversiones por ejemplo si se trata de un ato ganadero y se tiene que realizar sanitaciones de esos movientes bueno se pueden vender algunos de ellos para pagar los gastos de vacunación de sanitación de esos animales entonces son cuestiones básicas que hacen a la funcionalidad misma de la institución como lo decía el Senador Silva Facetti tenemos esta experiencia con la figura del administrador judicial del Código Procesal Civil tenemos esa figura también en la ley de bancos tenemos figuras que definitivamente en la ley de quiebras se implementan desde hace ya bastante tiempo esto no es básicamente descubrir la pólvora es simplemente aplicar institutos jurídicos de nuestro derecho positivo interno a un ámbito tan delicado en donde hasta hoy no tenemos ninguna regulación el análisis situacional que realizó el doctor Ricardo Preda que fue el consultor nacional contratado por el proyecto OASICAD en su capítulo Vidal nos demostró de manera palpable como estamos en materia de comiso y básicamente nos enteramos de algo que muchos ya sospechábamos pero que ratificamos con ese análisis situacional no tenemos más de 20 sentencias de condena y de aplicación del comiso tradicional siquiera en el Paraguay y el comiso autónomo ni se hable lo cierto y concreto es que hoy día si un narcotraficante procesado como tal acusado y llevado a juicio oral y público y el día de mañana con las idas y vueltas de un recurso extraordinario de casación que por ventura lo absuelva lo va a legitimar plenamente a que demande al Estado paraguayo por el deterioro de ese bien que ha sido incautado de su poder siendo él declarado justamente no reprochable por la Comisión de Desecho Punible todavía hasta hoy no estamos teniendo esa realidad pero categóricamente se puede dar sin lugar a dudas entonces la mayoría de los países que han implementado el proyecto de administración han dado esta respuesta categórica e inequívoca si el bien es precedero se remata se vende el producto del remate íntegramente se le devuelve a la persona que ha sido sometida a proceso y finalmente declarada inocente un término coloquial uso de inocente porque eso se entiende mejor finalmente eso es lo que se le restituye pero finalmente lleva algo no va a tener que pasar por una situación como la que hoy estamos viendo incluso ya en una causa creo que iniciada en el Ministerio Público por el quebrantamiento del depósito no quiero perderme mucho en esto pero la idea se cimenta en ese objetivo teleológico de la norma ahora bien decimos que vamos a dar atribuciones a una secretaría que el día de mañana pueda llevar adelante el proceso de remate de esos bienes y hasta diríamos ah senadico también ahora ya va a ser un órgano jurisdiccional que se va a arrogar funciones propias del juez penal de garantías en un caso de un procedimiento abreviado o de un tribunal de sentencia en un caso judicial no no senadico solamente administra bienes el comiso va a ser objeto de resolución de los órganos jurisdiccionales competentes no se inmiscuye en absoluto en la función que compete única y exclusivamente a los órganos jurisdiccionales repito sean jueces de garantía o sean finalmente tribunales de sentencia ni en sus medidas cautelares lo que va a hacer en todo caso senadico es administrar esos bienes que el juzgado le remita a su disposición eso es lo que va a hacer y el día de mañana cuando el juzgado nuevamente le reclame la devolución entregárselo en las condiciones de conservación que de acuerdo a los manuales o en las prácticas senadico haya implementado con relación a ese bien finalmente vamos al objetivo fundamental del proyecto de senadico que se va a hacer con el dinero resultante de los remates que sean ordenados por los jueces o por los tribunales competentes el 50% de todo de todo de todo el producto de los remates va a destinarse a planes de prevención y de rehabilitación de narcodependientes es decir de adictos en el Paraguay el capítulo relacionado a prevención o a rehabilitación de adictos es lamentable no existe una política pública estatal que se ocupe de la rehabilitación de los adictos como si fuesen personas olvidadas de la sociedad lastimosamente analizamos en la comisión de lucha contra el narcotráfico hace poco tiempo con representantes de la senad que hacen este loable trabajo y lo invitamos al doctor fresco que tiene apenas 20 camas en el Centro Nacional de Adicciones y esas 20 camas tienen que dar cobertura a toda la problemática que tenemos en la república y decíamos ¿y qué pasa entonces con la mayoría de los adictos? y normalmente los adictos caen reinciden y es un círculo vicioso que comienza por la apropiación o el hurto de bienes de su familia luego del vecino luego del barrio ya se convierte en el pequeño raterito del barrio hasta que finalmente cae dentro del sistema penal y va a la jaula va a Tacumbú lógicamente para satisfacer sus necesidades de adicción y algunos creen que con eso se soluciona el problema lastimosamente ese adicto cuando ingresa a Tacumbú sigue teniendo necesidades de adicción porque no se le hace ni una sola cobertura ni un solo plan de abordaje se le hace en Tacumbú a ese adicto ¿qué hace? se prostituye y eso es lo menos que le estoy diciendo que ocurre y esto es producto de un trabajo de seguimiento de organismos que se ocuparon de esta cuestión no hacemos nada con los adictos el Estado no hace nada el doctor Fresco tiene cinco funcionarios cinco funcionarios y con eso se tiene que dar respuesta a esta realidad algo se tenía que hacer bueno nuestro proyecto por lo menos tiene esa modesta orientación a destinar el 50% de todo el producto de los remates al abordaje de esta situación lamentable que realmente a lo mejor nos ocuparía inclusive toda la mañana de explicitar más repito no le gusta a la gente hablar de esto y mucho menos en audiencia de esta característica yo me veo obligado a hacerlo porque soy un testigo calificado por la función que cumplo como presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y haber escuchado tantas personas familias y gentes de bien que se han preocupado de esta realidad esa es la idea final que tiene el proyecto y que hacemos el 50% restante del 50% restante el 25% se va a destinar para la funcionalidad propia de Cenabico Cenabico va a tener que realizar gastos realizar ciertas inversiones como las que mencionábamos para el mantenimiento para la conservación de los bienes entonces el 25% va a ir destinado para ese fondo y el 25% restante va a ir destinado para aquellos organismos que hayan llevado adelante los trabajos justamente de incautación de esos bienes ya sean los trabajos de inteligencia ya sean los trabajos de línea de intervención hablamos concretamente de Ministerio Público Poder Judicial y Senat en partes iguales ese 25% va a ser distribuido entre estas tres instituciones Senat o Policía Nacional en su sección antinarcóticos si fueron ellos los que previnieron la investigación lo cierto es que ese 25% va a ir destinado para esa para esa función y específicamente para la capacitación de los funcionarios que realicen esta delicada tarea decíamos justamente en el en el debate de este proyecto de ley lo señalaban los agentes de la Senat como también el Ministerio Público no es una tarea simpática la de llevar adelante procedimientos en contra de narcotraficantes sabemos que no son delincuentes comunes y los riesgos son enormes entonces por lo menos que se invierta en su capacitación para para las funciones que están cumpliendo fue un un destino consensuado por los integrantes de la Comisión Interinstitucional en ese momento finalmente como lo decía el Senador Silva Facetti este no es un trabajo que nació de la proactividad aleatoria de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico sino fue un trabajo que fue acompañado que fue monitoreado muy de cerca por la Organización de Estados Americanos en su capítulo de OEA Cicada y específicamente el Proyecto Vidal el Proyecto Vidal es un proyecto que está teniendo mucha vigencia en en Sudamérica y hemos tenido la oportunidad de conocer un organismo que ya tiene muy desarrollado este proyecto que se llama Oavi fuimos a Tegucigalpa Honduras en donde los resultados lastimosamente no vamos a poder a lo mejor exhibir el día de hoy pero el fin loable que le han dado al dinero que ha sido producto de los remates de bienes incautados narcotraficantes es fantástico tener mil mil niñas y adolescentes en un centro de estudio de capacitación y de promoción humana es algo a cualquier lecha de espalda tuvimos esa oportunidad ese privilegio enorme con algunos compañeros congresistas de cómo Oavi está trabajando hoy en Tegucigalpa con estratos sociales carenciados y el resultado que uno ve realmente es fantástico ese dinero sucio ese dinero que fue producto de la venta de un moño de crack o de un kilo de cocaína o del trasiego de estupefacientes convertido en un plan de promoción humana realmente es una cosa fantástica y hemos tenido esa oportunidad el proyecto apunta a eso no sabemos finalmente si lo habremos de lograr porque todo proyecto humano tiene un componente que justamente pasa por la voluntad y por la dedicación y el empeño que cada uno ponga en este proyecto como cualquier ley puede tener algunos reparos o puede tener muchos reparos no existe ningún problema en ello la cuestión pasa por analizarlo por verlo por discutirlo por debatirlo y si podemos establecer las modificaciones que se tengan que hacer o si en general el día de mañana se puede implementar una ley posterior de modificación y tener ya la ley cuanto antes sería un paso enorme y con el con el pedido reiterado disculpas por mi por mi retraso y por el compañero alejando también quisiera solamente decirles que este es un proyecto que definitivamente no puede ocultar una carga sentimental muy grande y en mi caso eso es así porque cuando hemos analizado el proyecto cenabico y cuando llegamos a las disposiciones finales del titulo de los bienes definitivamente no voy a ocultar que hemos sentido todos los integrantes de la comisión interinstitucional un sentimiento muy especial este proyecto apunta a eso no tiene ningún reparo en cuanto a discusiones constitucionales como la que bien señalaba el senador con aquella dicotomía comiso o confiscación confiscación con ropaje de comiso no acá no existe nada de eso este es un proyecto que se nutre íntegramente de la legislación positiva vigente en la república del paraguay íntegramente no se crea ninguna figura nueva lo que se hace es incardinar muchas de aquellas figuras del derecho positivo y que están dispersas en el ordenamiento jurídico introducirlas en un solo cuerpo normativo que es el proyecto escenábico estamos disponibles senador para las preguntas que puedan realizar desde el auditorio y finalmente también quisiera que el representante de CEPELAD con su autorización senador aporte un poco de su experiencia con relación a la visión que ellos han tenido en cooperación con la comisión de lucha contra el narcotráfico muchas gracias bueno ha sido la presentación por parte del diputado Ebero Velar como uno de los proyectistas de este proyecto de ley administración de bienes incautados y comisados antes de pasar el uso de la palabra al señor ministro destacamos la presencia también ya en esta audiencia del señor vicepresidente primero de la cámara de senadores el señor Eduardo peta quiere pasar a ocupar muy bien sí señor ahora tenemos entonces las palabras del ministro de la CEPELAD Oscar voy muy buenos días a todos a las autoridades muchas gracias por la invitación realmente nos resta más nada que agregar sino de cómo quería ejemplificar un poco cómo surge este proyecto de dónde sale esto en el dos mil catorce fue la propuesta de la OEA CICAT a través del proyecto Vidal a tres países elegido entonces Colombia Brasil y Paraguay Paraguay toma esto y nos reunimos interinstitucionalmente con el ministerio público representante del poder judicial en la policía nacional banco central de Paraguay de la secretaría de la CEPELAD en el ministerio de relaciones exteriores donde hicimos una reunión institucional dijimos porque había que poner dinero acá entonces las el representante de la CENAT en ese momento dice bueno nosotros vamos a sacar nuestro presupuesto el monto necesario entonces pasa a ser la CENAT como coordinador de este proyecto donde ellos de su presupuesto hicieron un recorte y utilizaron esos fondos por eso hay que resaltar eso que la secretaría nacional de antidrogas fueron los que pusieron el dinero para este proyecto que venía discutiéndose del 2014 ya en el 2015 se se establece los criterios para este aporte entonces los demás organismos pasamos a analizar ya a apoyar este proyecto y la comisión de lucha con el narcotráfico toma como suyo empezamos a trabajar en esta comisión interinstitucionalmente lo que hay que resaltar que este no es un proyecto enlatado un proyecto ya preestablecido de la OEA CICAT que se envía y se exige a que se aplique esto fue realmente consensuado analizado por todas estas instituciones estoy mencionando se analizó se vio cómo está llevándose adelante con mucho éxito en otros países como los países que ya mencionó el diputado recientemente entonces nosotros vemos esto con muy buenos ojos vemos que esta este dinero se puede destinar para el proyecto de salud para el proyecto de investigación y la parte de justicia penal en su caso entonces nosotros realmente estamos muy conformes con este proyecto apoyamos enteramente y esperamos que realmente se pueda llevar adelante con una ley que apoye y ayude al país a poder destinar estos bienes que están eh tirados por todos lados a una causa justa y noble como la que mencionó realmente el diputado muchas gracias por la invitación nuevamente muchas gracias señor ministro invitamos a aquí al estrado al representante de la cenar doctor césar arce doctor césar muchas gracias bueno realmente muy satisfecho con la culminación de este proyecto de ley y proyecto de creación de la cenabico con el rebe lo velar y con todo la el grupo que componía o que consigue siempre el grupo interinstitucional que trabajó para este proyecto creo que se sacó algo bastante justo como dijo el diputado que es la de nutrir a las instituciones más carenciadas en el en el sentido de de proveer asistencia a las personas que tienen una enfermedad que no es bien eh tratada en el Paraguay porque no se tiene un acabado de conocimiento del del problema que representa esta enfermedad crónica y recurrente eh podemos tener referencia del alcoholismo de otro tipo de enfermedad pero de de aquellos que tienen el problema de derivados de consumo de drogas y cada vez más duras drogas más nocivas y más penetrante en el en el organismo en el cual crea una adicción eh fatal y horrorosa como el caso del crack y lo peor aún es que ataca niños más que adultos y eh si nosotros como como sociedad en general no hablo del estado ni en ningún otro eh otra instancia simplemente como sociedad no le damos una salida a estos chicos esta población es va a crecer con una hostilidad y una una eh ganas de hacer cualquier cosa para conseguir esa droga eh podemos ver en las calles lo que antes era la epidemia de la cola zapatero ahora se convirtió en la epidemia del crack y repito son gente que no tienen medios para hacerse tratar pagando porque son gente con escasos recursos y a eso es donde van generalmente la venta de este tipo de droga porque es barata es el residuo de la cocaína que viene el los traficantes son muy hábiles en el sentido de hacer marketing ellos vieron la utilidad que se le podía tratar a la parte no cristalizada de la cocaína para no tirar comenzaron a encontrar clientes y sus clientes son estos chicos entonces este proyecto de ley eh apuntó desde un comienzo a solucionar problemas que veíamos que no 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 podíamos de un de la noche a la mañana eh darle una una solución o una salida y si nosotros miramos la agenda 2030 de las Naciones Unidas justamente en su primer punto en cara a eso eliminar la pobreza en todos sus aspectos el hambre y en el en el numeral número diecinueve habla de la protección a los niños y a las personas más vulnerables para que no caigan en el vicio en el caso de prevención y para aquellos que ya cayeron darles cobertura total no solamente en el tratamiento médico y todo lo que conlleva sino tratarles de conseguir una reinserción en la sociedad mediante este proyecto nosotros vemos que que hay una esperanza para esa gente bueno la cenat eh lideró en un comienzo y después pasamos la la posta al diputado Eber que fue el que realmente lideró todo este proyecto y podemos decir que todos participaron ¿Verdad? Participa Poder Judicial, Ministerio Público, ONG, de todo tipo de 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 gente y de todos los representantes de sociedad y bueno la cenat está muy orgulloso y muy satisfecho por por esta por la culminación de este documento y bueno quedamos este expectante a lo que quieran preguntar muchas gracias. Muchas gracias doctor César Arce en representación de la cenat ahora pasamos a escuchar al auditorio no sin antes recordarles parte de las reglas de esta audiencia pública que cada expositor antes de dar su sugerencia o consulta por favor nombre y apellido para el registro pertinente de esta audiencia pública pedimos eh que sean tres minutos de participación para fundamentar su postura o a la institución que representa. Recordar también que las opiniones que se recogen durante esta audiencia pública serán de carácter consultivo y no vinculante. El senador Fernando Silva Facetti va a oficiar de moderador a continuación. Gracias. Bueno eh muy buenos días antes antes que nada eh yo soy Federico Espinosa vengo en representación del Ministerio Público eh en primer lugar felicitarles por la iniciativa de convocar una audiencia pública en razón de la importancia de este proyecto de ley ¿verdad? Donde hemos participado desde un inicio eh como como institución. Bueno eh ahora bien yo creo que el eh el doctor Velar como conocedor de los trajines siempre del proceso penal ha diseñado bastante bien de cómo funciona el sistema ¿verdad? Eh más allá de de verificar así cuestiones puntuales lo que debemos de señalar es de que si bien nosotros tenemos nuestro código penal la figura del comiso el comiso tradicional el comiso autónomo eh pero nos faltaba esta pata ¿verdad? Esta es la otra pata del que que necesitamos para que eh esa esa figura eh realmente funcione ¿verdad? Porque finalmente eh finalmente esa es una una figura sui generi ¿verdad? Una mezcla un poco del de la cuestión penal con la cuestión civil ¿por qué? Porque estamos hablando por un lado de un bien que tiene un origen ilícito y por otro lado estamos hablando de los derechos sobre la cosa ¿verdad? Entonces es una figura sui generi en donde faltaba esta pata para poder eh hacerla aplicable. Nosotros tenemos eh eh en en el caso particular de delito económico tenemos algunas prácticas eh pero si esta 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 ley va a ser de muchísima utilidad ¿verdad? Eh dentro de esa idea nosotros en general en general compartimos eh compartimos la necesidad de la vigencia de esta ley porque esto va a ser de que el 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 proceso realmente culmine eh así como todo esperamos hay prácticas pero recién le comentaba yo acá al doctor Pedro Mayor hay realidades por ejemplo del Chaco en donde ingresan eh eh animales de contrabando y eh no se sabe qué hacer con eso con eso con esos bienes y sabemos que eso eh se reproduce una serie de cosas hay que buscar alquiler una serie de factores pero finalmente se recurre a la buena voluntad de la gente de los alrededores para poder eh afrontar ese tipo de situaciones realmente de que las hay las hay ¿verdad? Ahora eh como les dije en general nosotros compartimos plenamente eh ahora sí eh queremos dos cuestiones puntuales eh dejar eh eh en esta en esta reunión en primera en primer lugar eh darnos la oportunidad de presentar algunas consideraciones por escrito eh que lo haremos llegar en su momento oportunamente cuando ustedes lo requieran si es que eh 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 están de acuerdo y eh en segundo lugar lo relacionado al 50% de la de la distribución nosotros como Ministerio Público consideramos de que además de la del trabajo preventivo y de la rehabilitación de eh de de personas nosotros consideramos de que sería interesante también eh destinar eh parte ese 50% al combate del del eh en este caso de delito ¿verdad? Eh y eso básicamente es esa postura queremos dejar sentada y bueno nuevamente agradecer por la invitación y y consideramos que realmente eh que va a ser una ley que eh le va a beneficiar bastante al país. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto está previsto su tratamiento el jueves. Este pero vamos a sacar el doctor Peta San Martín ya está ya estaba anunciando la necesidad de posterior un poco para poder profundizar. Entonces por lo menos una o dos semanas yo creo que podemos eh suspender. Alguna otra persona. ¿Es puntual? 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 Muy buenos días. Yo soy Liz del Padre en representación de la subsecretaría de Estado de Tributación. En su oportunidad habíamos recibido también el proyecto y en ese momento hemos realizado un análisis inextenso del proyecto y en lo que se refiere a materia tributaria eh si tenemos algunas acotaciones o algunas aclaraciones que creemos conveniente que se establezca en el proyecto ahora. En primer lugar eh en el proyecto se establece que durante dure el o mientras dure el proceso verá se suspende en el pago de impuestos o se suspende, se elimina incluso correr moras e intereses sobre los bienes o sobre el activo que haya sido incautado. En este caso creemos nosotros que si la Senabico va a ser el encargado de la administración de dichos bienes, parte de esa administración justamente pasa por el cumplir con las obligaciones tributarias relacionadas a los bienes que hayan sido incautados o al activo que haya sido incautado. Por el otro lado, en el caso de que se elimine, como se prevé en el artículo 28-25, el pago de moras e intereses cuando esos bienes sean enajenados y en el caso de que se devuelva justamente al propietario, por decirlo de alguna forma, se estaría también beneficiando en contra de otras personas en igualdad de condiciones de que se les exonere de un impuesto que debería de correr propiamente. Entonces esa principalmente es la sugerencia que nosotros tenemos y así como había manifestado también el fiscal, si nos dan la oportunidad de hacerlo llegar nuevamente. Sin perjuicio de eso, es importante también que entre las instituciones que van a participar dentro del proceso o lo que de alguna manera van a ser beneficiarias, como por ejemplo por el uso provisional de determinados bienes, también se incorpore a las instituciones que colaboran en la evasión de impuestos. Porque en este caso, si bien es cierto, la mayor cantidad de bienes puede provenir del lavado de dinero o del narcotráfico, una pata importante también es la evasión de impuestos. Ahora, solamente para recordar, en los dos últimos años la Subsecretaría de Estado de Tributación ha detectado unos cuantos esquemas, unos seis, siete esquemas de evasión que rondan los 2.8 billones de guaraníes en evasión de impuestos. Entonces su participación también sería importante. Y acceder a la información que va a tener la Cenabico, como por ejemplo, cuando se prevé la lista de los bienes o de los activos que realmente fueron incautados, quienes son sus propietarios, sería una información importante para seguir combatiendo realmente la evasión de impuestos. Bueno, muchas gracias. Es importante que puedan hacerlo llegar por escrito, ¿verdad? Entonces podemos tratar de incluir en el texto lo que se pueda. Una consideración es muy importante. Señor. Muy buenos días. Fernando Benavente, abogado del Tesoro. Yo, complementando un poco más ya lo señalado por la abogada Liz del Padre, vengo en representación del Ministro de Hacienda a hacer algunas acotaciones. Antes que nada, realmente el proyecto de ley viene a cubrir un vacío dentro de nuestra legislación y resulta desde todo punto de vista favorable. Como lo señalaba el diputado Eero Velar, realmente es penoso ver bienes que se comienzan a tornar inservibles dentro de depósitos de instituciones públicas. Hemos hecho una revisión primaria de la ley, con lo cual le haremos llegar también por escrito las observaciones que eventualmente tengamos. Sí quería mencionar algunos aspectos de carácter general con relación a la norma. Por ejemplo, lo vinculado al artículo 47, donde habla de las víctimas de este proceso y la entrega del producido de los bienes a los mismos, ¿verdad? Donde habla en un apartado que el excedente o el producido de los intereses quedará en cenabico en concepto de gastos administrativos, ¿verdad? Y ahí podría haber cierto problema. ¿En qué sentido? Bien lo dijo usted que esta es una ley que tiene mucho sentido y hace mucho hincapié en lo que es el derecho de propiedad. Porque se discute finalmente si ese bien es producto de un hecho ilícito y si ese bien finalmente va a quedar para el Estado en carácter de comiso finalmente o al final vuelven a sus titulares o terminan siendo objeto de indemnización para las víctimas. En un apartado de la ley habla de los frutos de la administración de esos bienes y habla de un 10% que queda para cenabico. Y si nosotros utilizáramos ese 10% de rendimiento y lo lleváramos a los gastos administrativos por lo general el gasto administrativo simplemente cubre los gastos de mantenimiento del bien y sin embargo podría quedar como ese excedente con un monto muy superior a inclusive el 10% del rendimiento en los frutos. Ese es un punto que hay que tener en cuenta y hay que revisar eventualmente para no tener el día de mañana objeciones por parte de los titulares a pesar de que se habla de que acá en este punto el beneficio va a ser para las víctimas en un proceso de secuestro, terrorismo o lavado de dinero en este caso. Algunos puntos interesantes que mencionar también. Esta ley trae una novedad muy importante que es el sistema de contrataciones públicas con un argumento muy eficiente. Estos no son bienes del Estado sino son bienes particulares con lo cual necesariamente requiere un proceso más dinámico en torno a contrataciones públicas lo cual me parece una novedad muy positiva en el proyecto de ley. En contrapartida también hay que poner algunos aspectos o hay que cuidar algunos aspectos de control, atendiendo que Senabico va a ser una secretaría nacional de carácter público probablemente la Contraloría va a tener acceso al control de las cuentas y del manejo administrativo de Senabico y también podría ser razonable poner algunas cuestiones dentro de la ley que hagan a ese control. Que si bien el proyecto de ley previsiona el control de parte de Senabico en la utilización de esos recursos no pude percibir que hay una relación de control con relación al manejo de Senabico. Algunos aspectos que tal vez podrían ser también interesantes es mencionar lo que tenga que ver con la conformación de la función pública dentro de la estructura de Senabico es simplemente para reforzar la idea de la vigencia de la ley 1626 dentro del proceso de conformación de Senabico. Y finalmente de una manera mucho más macro y lo que tenga que ver al Ministerio de Hacienda tenemos que sentarnos a definir claramente lo que va a ser la estructura de Senabico en el sentido de poder determinar dentro del presupuesto cuánto sería el impacto y cómo se financiaría finalmente la estructura de Senabico. Que si bien podrá tener fuente 30 va a depender en gran medida del recurso del Tesoro para poder sostenerse administrativamente. Finalmente, desde el Ministerio de Hacienda queríamos mencionar que acompañamos el desarrollo del proyecto de ley con las observaciones pertinentes ya señaladas por la Subsecretaría de Tributación que hace al no acompañamiento de la exoneración de impuestos en el artículo 28 por las razones ya esgrimidas y las acotaciones de carácter general que ya he mencionado también. Nada más. Gracias Fernando, gracias Liz. Pero van a cerrar por escrito. ¿Alguien más? Doctor, doctora. Muy buen día para todos. Celebro la audiencia pública y la presencia de todos y cada uno de los representantes en las instituciones. Y no olvidar de CICADOEA que finalmente fue el organismo internacional que un poco nos hizo abrir los ojos de deficiencia que a veces como paraguayos observamos y no encontramos la vía de solución. Yo creo que señaló, todo lo que antes se dieron en el uso de la palabra han señalado algunas falencias, pero hay cuestiones que tienen que ver con la gestión y hay aspectos que son normativos. Yo creo que el Parlamento con una decisión de aprobarse este proyecto con las modificaciones o las inclusiones que quieran hacer todas y cada una de las instituciones y no menos importante del aspecto presupuestario. Yo creo que estamos ajustando normativamente una deficiencia que tenemos como país. Independientemente de la gestión buena o mala de las instituciones. Y quería hacer una pequeña corrección a lo que dijo al diputado. La verdad, yo creo que la Cámara de Senadores ya tiene información sobre la gestión en materia, por lo menos de comiso efectivo, de comiso tradicional. Nosotros tenemos una experiencia, tenemos en estos dos años una veintena de inmuebles, otra cantidad interesante de aeronaves, vehículos y la deficiencia justamente hasta que, como somos respetuosos de la garantía del sistema penal, entonces no podemos rematar o disponer hasta que esa sentencia quede firme. Ahí ya hay una cuestión de gestión otra vez de los miembros que interactúan en el sistema penal. Entonces ahí se tarda mucho, entonces esta sería la herramienta necesaria. Cuando nosotros nos planteaba institucionalmente, interinstitucionalmente, cuál sería la solución, sería esta ley. Entonces yo ratifico totalmente el punto de vista institucional. Y quería sumar algunos argumentos con respecto a lo que señaló el colega representante de Fiscalía General también, en el sentido de nosotros no es que queremos un porcentaje mayor en el porcentual establecido legalmente porque se nos ocurre. Lo que queremos señalar es sobre la base de la gestión. Iniciar un caso, identificar los bienes, trasladarlos, hacer la investigación patrimonial, todo lo que ello implica, solicitar las medidas cautelares y ahí ingresa el Poder Judicial en la fase inicial. Todo eso es una gestión, inclusive el traslado de lo que señaló de las semovientes, todo lo que implica la parte de identificación y traslado y conservación, hasta hoy en día es absorbido, en su gran parte por el Ministerio Público, otra por la Policía Nacional, por la Secretaría Nacional Antidroga, pero la gestión jurídica y fáctica, en su gran mayoría, en su gran porcentaje, forma parte, pero no es una cuestión que es porque queremos ser Ministerio Público, sino porque el sistema penal está diseñado así. Entonces la mayor carga laboral en cuanto a gestión recae en el Ministerio Público. Por eso es que quería sumar ese aspecto que señaló el doctor Espinosa, el por qué nosotros queremos un mayor porcentaje. Y sumo un aspecto, todas las instituciones tienen sus fuentes de financiación. El Ministerio Público es la única que se tiene que proveer de fondos genuinos del presupuesto. O sea, nosotros no tenemos fuentes de ingreso. Todas las instituciones, me refiero al Poder Judicial, a la Secretaría Nacional Antidroga, la Policía Nacional, tienen ingresos, por ejemplo, el Poder Judicial en tasas judiciales y tiene un presupuesto bastante interesante. Eso quería sumar eso como argumento de gestión en cuanto a elevar el porcentaje. Es en ese sentido. Y señalar un poco también de que todas las instituciones fueron partícipes. Y yo creo que todos los representantes de Hacienda, Contraloría, fueron partícipes. Yo no sé si tal vez los integrantes fueron cambiando y las posiciones también de las autoridades fueron cambiando, pero me parece muy atendible lo que señalan. Pero le quería recordar en cuanto al atractivo de cualquier particular que va a adquirir bienes en remate siempre es que sea una ventaja económica. Y el bien a ser inmovilizado por una institución del Estado que el particular no tiene ya la administración, o sea, consecuentemente no está pagando los impuestos, está echando demora. Entonces, el sentido de eso era para que sea atractivo para los adquirentes eventuales exonerarle de esa situación. Una hipótesis diferente en la cual resulte asuelto y se le tenga que devolver los bienes. Entonces, en ese caso, si la administración volvería a pasar al titular de ese bien incautado, inmovilizado y administrado por la Senovico, entonces sí, en esa hipótesis, sí se le debería cargar todos los impuestos multas porque si no sería un incremento de su patrimonio de manera incorrecta. Quería señalar eso. Gracias. Sí, muy buenos días. Patricia Doria, también del Ministerio Público. Y antes que nada, agradecerles también por esta invitación. Y quiero sumar un poco a lo que ya se está viniendo, se está diciendo. Y lo que me gustaría es dejar sentado, como dijo el senador Fassetti y también el diputado, la necesidad, porque más allá de las modificaciones, inclusiones o perfecciones que se puedan hacer como todo cuerpo normativo, nosotros no debemos de perder el punto de vista de la necesidad de contar con una herramienta como esta. Nadie puede desconocer la situación en la que se encuentran los bienes, las evidencias e inclusive justamente por esa falta de herramientas jurídicas para tomar decisiones sobre el derecho de propiedad mientras se tramita un proceso, hace que también a veces imposibilite también por utilizar un término embargar o incautar de repente ciertos tipos de bienes que utiliza el crimen organizado como empresas. Las figuras que tenemos en el Código Civil no son suficientes y no abarcan y no reflejan las necesidades y las realidades que justamente se requiere al momento de tomar decisiones precautorias durante la investigación y ni qué decir el impacto que va a tener, por ejemplo, en un eventual caso, embargar sociedades, empresas, donde no solamente tenemos un impacto que genera alguna injerencia en el derecho de propiedad de esa persona durante el proceso, sino también de los trabajadores, las personas que están ahí. Entonces, no puede parar esa empresa, tiene un impacto social también. Entonces, efectivamente, algo que tenemos que identificar todos acá presentes es que, más allá de todos los cambios que uno pueda sugerir, la necesidad de contar con una herramienta legal que posibilite, más que nada, una capacidad jurídica de poder tomar decisiones, de actos de disposición, porque nos hemos olvidado, y como dijo en ese sentido el compañero del Ministerio de Hacienda, efectivamente, se están administrando bienes de terceros, ¿verdad? No son parte del patrimonio ni público ni nada, y tampoco podemos hacer porque no es un mandatario, porque tampoco el imputado o el procesado me está dando la posibilidad de administrar sus bienes. Entonces, evidentemente es una situación que requiere necesariamente una legislación que permita al Estado tomar decisiones sobre estos bienes durante la tramitación. Algo que no podemos tampoco, y vuelvo a resaltar lo que dijo el diputado Evero Velar, que hasta ahora tenemos la suerte de que no recibimos ningún tipo de acciones ni demandas el Estado paraguayo, porque tenemos que recordar que más allá que estemos Ministerio Público, Hacienda, Tributación, Tributación, es el Estado, y en ese contexto es interesante, y yo creo que faltaría nomás, de repente, no sé si se da la posibilidad en otro espacio, de que los presentes o los representantes designados por las instituciones conozcan el espíritu. Yo creo que hay algunas confusiones con respecto a ciertos artículos, ¿verdad? El tema de la parte tributaria, por ejemplo, debemos recordar que acá es también el Estado, o sea, el Estado es el que va a administrar y por tanto, por eso, como dice la normativa, no puede ser otra vez una carga para el Estado pagar durante. O sea, hay una cantidad de cositas que yo creo que se tendrían que ir afinando y aclarando para que no se tome un concepto errado. Y la parte del artículo 47, la restitución a las víctimas, que es para poder concluir y sumar un poco, se refiere a bienes que ya se declararon el comiso erróneamente, que es lo que se quiere evitar. Esta es una excepción a la regla, porque el principio, que está en el artículo 96, se va a declarar el comiso especial o la privación de bienes siempre y cuando no afecte los intereses de la víctima. ¿Qué pasa, por ejemplo, si posterior a la declaración de comiso aparece la víctima? Por ejemplo, un caso, fondos, por ejemplo, el IPS, donde fue víctima de una estafa, lo que fuera, se declara el comiso, pero esos fondos realmente tienen una víctima identificada, entonces se le tiene que restituir. Entonces, el artículo 47 se refiere a esa situación excepcional. Nada más que eso, quería sumar un poco y agradecer por la invitación. Gracias. Gracias, Patricia. Doctor Pedro. Soy el juez Pedro Mayor Martínez y por supuesto que nos convoca también, no solamente el hecho de que nuestras instituciones nos hayan enviado, sino un interés legítimo en cuanto a operadores del sistema con relación a esta ley. Antes del inicio, ya hablábamos siempre de un componente transversal que no hace necesariamente a la ley, pero que por supuesto será objeto en su momento de cualquier tipo de cuestionamiento, que es el transversal humano. Pero no por el problema de esa transversalía que pueda generar una serie de inconvenientes, debiéramos dejar de contar con instrumentos eficaces que hoy podrían hacer que el Estado deje de gastar demasiado dinero en instituciones que tengan por objeto cuidar o cautelar bienes que ya se encuentran en muchos casos abandonados utilizando con ellos recursos públicos para seguir manteniendo el alquiler de lugares que pueden ser utilizados para otro tipo de destinos. Hoy la cantidad de bienes que tiene el Poder Judicial seguramente en su joven y el Ministerio Público que ya deberían ser objeto de remate es inmensa. Como no sabemos qué hacer, seguimos contratando y utilizando el presupuesto público para volver a tener más espacio y no podemos desprendernos de lo viejo. Entonces acá tiene un sentido también económico. Por un lado, ahorrar dinero al Estado independientemente que con la creación o centralización que a partir de este momento podría darse, también tenemos que ver a futuro. Ya lo mencionaba el diputado Velar que tiene que ver con que si vamos a incautar y vamos a decomisar bienes que provienen de organizaciones criminales o provienen del ilícito y fue determinado así por una disposición judicial pues entonces que esos bienes resulten económicamente viables y sobre todo interesantes porque lo que se pretende con ello está justamente tanto en dar un servicio y que hoy por hoy está ausente que lo mencionaba el diputado Velar para un sector de nuestra población vulnerable. Es decir, jóvenes, personas que están siendo víctimas del flagelo del consumo de las drogas. Entonces creo que entre otras cosas por supuesto atender también el destino que se le daría a esto viene a apostar ciertamente por recuperar a ese sector que está afectado grandemente y que con el tiempo podrían convertirse también en actores principales de los destinos de nuestro país si tuvieran la oportunidad de recuperarse. Entonces, desde la órbita de operador de justicia creo que encontrar a alguien a quien responsabilizarle en su momento de la administración y o responsabilizarle de la mala administración centralizaría de cualquier manera la posibilidad de control por parte del Estado. Hoy tenemos una suerte de descentralización en unidades fiscales, en juzgados no sabemos qué hacer con la madera de comisaje que quedó ahí, se pudrió y le comió el cupí y el ganado que se murió por falta de destino a donde le enviábamos el combustible que se evapora porque finalmente el combustible que es el fenómeno en el sur del país las embarcaciones que son ahí nadie sabe con los litrajes para dónde va a ir tal cosa o para dónde va la otra. Entonces es importante centralizar y entender que en la centralización también el control va a ser centralizado por lo tanto la responsabilidad de los funcionarios públicos va a estar más clara o por lo menos las autoridades de control que deben estar interviniendo en este caso podrían ajustar justamente la puntería para verificar de mejor manera qué pasó con esos bienes de comisados. Solamente para añadir algunas consideraciones porque acabo de borrar tres de las respuestas que Pati ya se encargó de responder en relación al objeto de la norma justamente el carácter sui generi de los bienes el bien en realidad hasta que se dicte la sentencia de comiso y esa sentencia quede firme sigue siendo del particular sigue siendo del particular entonces obviamente cuando le decimos en el remate con sentencia firme al potencial postor vas a pagar todos los cánones correspondientes a tasas, impuestos eso va a nublar totalmente nuestro proyecto y justamente los ejemplos que se tuvieron en otros países desnaturalizó totalmente la esencia del remate el remate justamente de los bienes tiene que tener ese efecto gancho porque la idea es que ese bien se realice se remate y finalmente se tenga esa posibilidad real de destinar cuanto antes al objeto fundamental de la norma que es la prevención y la rehabilitación de adictos en cuanto a la proporción del restante 50% en verdad no tenemos mayores inconvenientes lo único que yo rogaría al Senado es que no se toque el 50% de la prevención solamente eso en cuanto al resto puede haber y tiene razón Marco como también el doctor Federico con relación a esa tarea hasta si se quiere titánica que muchas veces tiene el fiscal porque el fiscal es realmente el que tiene que desde el punto cero del procedimiento está llevando adelante esa investigación y muchas veces el JUE ya se convierte en un órgano reactivo esta tesis no es muy sostenida por el doctor Pedro Mayor yo conozco sus criterios pero creo que es una cuestión que deberíamos analizar pero mientras que ese 50% no sea alterado yo creo que se puede hacer una suerte de modificación interna es totalmente legítimo y totalmente de acuerdo con lo que señalaban con relación a la devolución del bien cuando el bien es devuelto a la persona al particular que ha sido afectado por esa incautación lógicamente tiene que pagar todos los tributos correspondientes porque vuelve justamente a su patrimonio se reintegra básicamente a su patrimonio como un objeto lícito entonces por lógica consecuencia tiene que abonar todos los tributos y esa es una salvedad que creo totalmente atendible que se puede incorporar en la parte final del artículo respectivo por lo demás realmente las consideraciones van a enriquecer sustancialmente el proyecto original yo quisiera solicitar finalmente senador si la mesa puede cursar una no intimación una invitación atenta a las instituciones que han planteado sus recomendaciones para que lo hagan cuanto antes y eventualmente se podría realizar cuanto antes esas adendas inclusive comprometemos nuestro trabajo senador con la comisión de lucha contra el narcotráfico del senado cuya coordinadora es muy amiga de la comisión de lucha contra el narcotráfico la cámara de diputados para trabajar en esas adendas que no son no son muchas y que lo podemos tener a punto dios mediante para el jueves si es que así lo lo permite muchas gracias bueno yo tengo entendido acá el presidente de la comisión es el senador Eduardo Peta y también vicepresidente del senado que vamos a pedir una semana para postergar a los efectos de estudiar profundamente entonces si yo les rogaría que en la brevedad hagan llegar las acotaciones para poder consensuar y vamos a estudiar estaríamos pidiendo una postergación por una semana entonces en una semana estaríamos tratando de estudiar por lo demás quiero agradecer nuevamente la participación de todos muchas gracias diputado ministro y estaremos esperando las acotaciones muchas gracias bien de esta forma concluimos entonces esta audiencia pública en nombre de la comisión es de legislación prevención y lucha contra el narcotráfico por su presencia muchas gracias señores senadores diputado al ministro de la separatidad Oscar Voidavich al representante de Senado señores fiscales y al público en general este esta audiencia pública tiene un acta labrada que ustedes pueden obtener observar en la oficina de la audiencia oficina de atención a la ciudadanía de la cámara de senadores muchas gracias y hasta cualquier momento de la fotografía de la Montana de laешía de la empresa en la ciudad la de la de la de la y Gracias por ver el video.